Bien, damos inicio a la revista agropecuaria del sábado 22 de enero del año 2022. 22-20-22. Tenemos una información que es importante comentar, es el tema del aumento de los combustibles. El día de ayer el gobierno dispuso el aumento de 2 a 5 pesos de todos los combustibles. Tenemos unos precios que realmente todas las personas debemos de comenzar a ver qué se proyecta a nivel de los precios internacionales de los combustibles. Sabemos que el presidente en una de sus últimas declaraciones dijo que ya en este año el gobierno no va a subsidiar o a compensar los aumentos de los precios de los combustibles. Tenemos 283 pesos con 60 centavos la gasolina premium, 266 pesos con 50 la gasolina regular, 233 pesos el gasoil óptimo, 212 con 60 el gasoil regular, gas natural 28 con 97 y 146 pesos con 60 el gas licuado de petróleo. 146 pesos con 60 el gas licuado de petróleo. Se complica el tema de los combustibles. Esto se previó. Sabemos que y repetimos que estos aumentos no los realiza el gobierno como se hace, sino hay una ley que los precios suben en la medida en el que se marcan, se establecen los precios internacionales de los mismos. Aquí hay que tener varias lecturas. Ojo, no una medida que el gobierno ha venido haciendo es compensar con cientos de millones de pesos semanales para tratar de que el combustible no aumente y se aumenta, no lo que tiene que aumentar. Eso no va. Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros mismos qué está pasando y cuáles son los indicadores internacionales, hacia dónde va el precio del petróleo. Por ahí dicen que podríamos terminar a más de 100 dólares. Escuché hasta 120 dólares. Otros dicen que en un mes comenzará a bajar, debe estar en 80 y tantos, que en un mes comenzará a bajar y se colocará de nuevo entre los 50 y los 60 dólares el barril de petróleo. Señores, el gasoil va directamente a los precios de todo lo que tiene que ver con el transporte, sobre todo el transporte de carga. Todos esos camioncitos de comida que vienen diariamente desde Constanza, desde Moca, desde San Juan a República, son de gasoil. El gas licuado de petróleo y el mismo gasoil inciden en todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros. El transporte de pasajeros. Y sabemos que estamos en un país donde le subimos 5 pesos al gas o a la gasolina o al gasoil y los transportistas le quieren subir 5 y 10 pesos a cada pasaje. Entonces vamos a ver cómo se va negociando plazos para que estos aumentos primero se hagan graduales y segundo se hagan reales. Porque no es momento de ganar más. En el caso del gas licuado de petróleo, el GLP, yo creo que es tenemos tantos vehículos y gran parte del parque de vehículos de la República Dominicana se ha ido a gas propano que ya no solo incide en la estufa de la casa. Ya no incide solamente en la estufa de la casa. Lo que recuerdo el otro día estábamos hablando de 100 pesos y ya vamos por 150. No es lo mismo echarle 2 mil que echarle 3 mil a un tanque. No es lo mismo. Son mil pesos de diferencia y esto incide en todo lo que tiene que ver con la cocina y con el transporte. Eso va directamente en aumento a usted gasta un tanque de gas mensual. Son mil canovas más. Mil pesos más por lo menos con estos niveles de precios. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que entender lo que está pasando en el caso de los transportistas. Estar claros en que los aumentos no deben de ser desproporcionados. Tratar de que sean transitorios porque esa es otra. Cuando hemos subido el transporte y luego el combustible baja porque lo vimos que un día bajó ¿verdad? Y dos y tres y mucho. El precio de aquí nosotros tuvimos un año que se desplomó por debajo de 40 dólares y gracias a Dios porque nos salvamos por eso hasta el subsidio eléctrico mejoró con eso. Entonces pero no vuelven a bajar los precios. Los precios de la comida los tractores el transporte de todo de todo lo que viene saber que ese precio del GLP no es el precio que compran los industriales ni los productos los restaurantes o sea que también la comida puede subir la comida procesada ¿verdad? entonces hay que llevar esto al paso y hay que estar viendo que el gobierno ha hecho hasta donde se puede yo personalmente no me voy a entrar en esto yo creo que ya se ha hablado demasiado de hasta donde en nuestros presupuestos está considerado el impuesto a los combustibles sencillamente nosotros no podemos quitar los impuestos a los combustibles como no podemos quitar los impuestos a la telecomunicación cuando se termine de trabajar en la famosa ley que pueda analizar la fórmula yo creo que y me gustaría sentarme con el Ministerio de Industria y Comercio porque para que la gente vea que no es tanto como se proyecta porque uno le puede preguntar y decir pero ven acá si ustedes lo que tienen es un porcentaje del precio del combustible calculado en el presupuesto como impuesto si esto sube aunque no suban el combustible pero el porcentaje no debe de subir me explico si se tenía considerado 80 pesos o un 40% de algo que costaba 100 pesos y ahora sube a 120 sigamos no cojamos el 40% cojamos el 35% porque tenemos una base más alta como quiera parece ser que esta teoría no es suficiente y que no es significativa pero todas las medidas que se puedan hacer para ayudar sin tener que endeudarnos sin tener que endeudarnos para ayudar a que los precios de los combustibles suban o suban menos suban menos o suban más lento en lo que vemos que impacto tiene el mercado el precio del mercado internacional y si puede coger un poquito hacia abajo si puede ir hacia abajo porque 10 galones de gasolina oigan bien no estamos lejos si los indicadores que estoy viendo se dan no estamos lejos de pagar 300 pesos no estamos lejos de pagar 300 pesos por un galón de gasolina premium eso está a la vuelta de la esquina te preocupa claro que me preocupa porque aunque donde más incide en el transporte de la comida en el transporte de pasajeros en el gas de la casa todo el mundo echa gasolina usted le pregunta a toda la clase media del país que es la más grande y le dice ¿cuánto tú le echas a tu carro de gas? ¿cuánto tú echas de gasolina en tu carrito? te van a decir 1500 2000 semanal 2000 pesos de gas y cuando tú le pones a cada renglón de esos 500 pesos más 300 pesos más por semana a mucha gente que gana por debajo de los 30 mil pesos entonces 1000 o 2000 pesos más al mes es mucho sobre todo que los lubricantes van a subir las gomas van a subir tenemos que tener cuidado con el tema de los precios de los combustibles vamos a prestarle mucha atención vamos a ser considerado en cada una de nuestras áreas hay algo que a mí siempre me dicen y yo creo que es momento de aplicarlo podemos economizar un poco planifique usted tiene dos carritos en su casa deje uno lleve usted la mujer al trabajo ah que vamos a estar muy incómodos ella va a tener que esperarme media hora o yo a ella vamos a hacer esfuerzos no apriete tanto el acelerador cocine un moro en vez de un arroyo de habichuelas separado todo esto se puede hacer para economizar nosotros ya llegamos a un punto en el que también tenemos que poner un poquito de nuestra parte llame su vecino usted vive allá en Alma Rosa los dos trabajan en el polígono central hermano yo me lo llevo esta semana y usted me lleva la semana que viene ah no aquí todos tenemos que salir llegar a la hora que nos dé la gana y como nosotros siempre decimos que hay que ver siempre otros países yo no sé si es por el tema del tapón o del combustible pero si tú te vas a Estados Unidos y tú coges en la Florida la US1 la calle pública que no es de un fideicomiso la pública la que del gobierno vamos a decir las Américas el equivalente a ciertas horas para usted tomar un carril el carril expreso usted tiene que venir varias personas en el vehículo si usted viene solo tiene una multa y que procuran con eso que la gente se vayan varias gente en un vehículo porque si no tú verás que para economizar tendremos disposiciones porque los tapones también dan se gasta más combustible en los tapones y en todo en los próximos años nosotros tendremos que ahorrar nosotros hemos ido a ver experiencias de cultivos en otros países sobre todo de fruta y yo quiero que ustedes vean como es la junta de reguio lo que se llama aquí la junta de reguio de regantes a usted le toca el agua el sábado de una de la mañana a seis a usted le toca el agua el martes de once de la noche a seis de la mañana y usted ve ese hombre que amanece con su lámpara recambiando los canales de su propiedad porque nada más le toca el agua ese día nosotros tenemos una persona que dice usted va a lavar los vegetales va a lavar la fruta llene una poncherita y lave no lave con la llave abierta usted se va a cepillar los dientes y no se cepille los dientes con la llave abierta aplique eso mismo al caldero y aplíquelo al vehículo porque si muchas veces cuando nos falta el agua sabemos racionalizarla porque mira que en agua no hemos hecho uno verdugo aquí hay gente que te calculan el tinaco me da 2.5 días saben hasta cuántas veces pueden descargar el inodoro con el tinaco y se enjabonan con el agua cerrada cuando es con tu tinaco ahora cuando el agua llegó rienda suelta por qué entonces vamos a tener en cuenta esto vamos a prestarle mucha atención al comportamiento de los precios de los combustibles en el mercado internacional porque depende de eso estamos ya totalmente libres a nivel de industria y comercio con relación a subsidios nunca van a entender todo el esfuerzo que se ha hecho antes y ahora con esos subsidios mantener el subsidio ahora a los combustibles sería no hacer nada no hacer nada en salud no hacer nada en educación no hacer nada qué vamos a hacer le vamos a meter 2.000 3.000 millones de pesos semanales 5.000 millones de pesos mensuales son 60.000 millones de pesos al año o tomaremos otro préstamo de 1.000 millones de dólares para compensar un año del precio del combustible que al final no es que no lo van nada es que si se iba a subir 5 pesos no se suba y pedirle a las autoridades que nosotros y ellos lo saben entendemos cómo se calculan los precios de los combustibles y sabemos muy bien eso lo único que tenemos que tener en cuenta es tratar de ver lo más rápido posible que podemos ajustar es momento de sentarse con todo el mundo con todo el mundo con todo el sector con el transportista con el distribuidor con el que con todos los sectores que están que trabajan en el tema de los combustibles y que esa fórmula nueva o esa ley nueva tenga en cuenta esto sobre todo cuando se habla de porcentaje cuando se habla de porcentaje porque cuando tú le dices a una bomba de gasolina que se está ganando el 10% es lo mismo el 10% es más el 10% de 250 que el 10% de 200 que hagamos hasta un acuerdo y miren que por lo que sé el sector distribuidor no está muy bien no está muy bien yo no sé si hay demasiadas estaciones de combustible no lo sé pero ahí está 283 pesos un galón de gasolina y repito 146 con 60 el gas no puedes mandar a echar no puedes mandar a echar dos galones de gas con los 200 y pico de peso así que ponlo cálculalo para ver cómo comenzamos a economizar y a tener y a pedirle también un poquito hasta Dios que el mercado internacional se desplome porque es de lo que contamos no contamos de otra cosa todo el mundo espere ay yo lo que llevo es plátano de moca para Santo Domingo yo le voy a subir mil pesos al viaje al camión por el hecho de que de que me subieron los combustibles espérate cuánto te significa el aumento ah me significa cinco pesos diez pesos ya ha subido quince pesos ya ha subido muy bien quince pesos cuántos galones tú gastas diez entonces suba trescientos pesos al gobierno que le compre menudo a los choferes de carro que no hay que subir diez y quince cada vez que que sube la gasolina a lo mejor lo que hay que subir es un peso porque el consumidor de esto lo hace todos los días y tres cuatro pesos de diferencia todos los días son muchos por mucha gente entonces vamos a tener en cuenta esto y es un tema que altera todos los aspectos de aquí hasta las plantas de ley todo calcule cuánto le cuenta a usted ah mira un fin de semana como este de de ayer no se podía caminar por las carreteras en la salida ni antes de ayer se fue todo el mundo no es lo mismo echar un viaje de cuatro mil y de cinco mil pesos que de siete y ocho para salir de la ciudad claro estamos comparando con los últimos tiempos ¿verdad? con los últimos vamos adelante y vamos a pedir que qué bueno que tenemos autoridades ahí porque si los conocemos que están haciendo lo que tienen que hacer a mí que no me vengan con cuentos está ahí está todo cuadrado hay una situación o usted compensa como gobierno o no compensa como gobierno no hay de dónde compensar ojalá lo hicieron hasta hacer mientras se pudo yo no le voy a echar la culpa a nadie ni voy a hacer nada porque lo hemos dicho demasiado tenemos demasiado años diciendo lo mismo ahora llegó el momento de que estás de tu cuenta eso le pasó a los americanos con el tema de los ahora de las compensaciones del 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 COVID es muy bueno doscientos trescientos quinientos y mil quinientos mensuales que el gobierno te está dando por compensación llegó el momento que se te acabó ¿por qué? porque el gobierno no tiene de dónde sacarlo y nosotros no tenemos la maquinita de eso entonces mientras tanto vamos a ver cómo continúa todo vamos a una breve pausa y continuamos con la revista agropecuaria de hoy sábado 22 y se Gracias.